Unir para combatir 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 Comandante Pablo, el sueño bolivariano fue siempre, siempre tu única en ti El sueño bolivariano fue siempre, siempre tu inspiración Y mira, 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 con qué dignidad el pueblo está peleando Ay, que tu pregón es hecho, y hoy estamos conquistando El sueño bolivariano fue siempre, siempre tu inspiración Unir para combatir ti, y combatir para un títico, así suena tu pregón Tinentina, 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 tinentina Ah, que vale message yo, para fin aquí croya Si, 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 para veríanCO ¡Suscríbete al canal!